La mayoría de las organizaciones que nos hemos convocado y los vecinos que se han autoconvocado por esta necesidad de vivienda vienen trabajando hace mucho tiempo, muchos años. Venimos dando pelea por el tema de la vivienda y el acceso a la tierra y al trabajo. Pero a partir de hoy nos conformamos en el Frente Social por la Vivienda y el Trabajo y ese va a ser el trabajo mancomunado que vamos a hacer con todas las organizaciones sociales y todos aquellos vecinos de Neuquén que han sido excluidos de este sistema de acceso a la vivienda. Hoy nace el Frente Social por la Vivienda y el Trabajo y es un día para nosotros muy importante. ¿Y a partir de acá estarán haciendo convocatoria a todo aquel que se quiera sumar, digo, más allá de los que están? A partir de la semana que viene vamos a iniciar en todos los barrios y en cada una de las delegaciones de las organizaciones sociales un censo real de familias que necesitan vivienda y que no han quedado ni dentro de los listados del IPVU, que están totalmente desactualizados ni quieren pertenecer a las cooperativas estas, digamos, por cuestiones de que no quieren ser manipulados. Así que vamos a establecer un nuevo censo real de aspirantes a vivienda y lo vamos a trabajar con el Ejecutivo Provincial en la medida que recibamos esa disposición al diálogo de parte de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!